Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos dando un paseíto por la línea, que el día está estupendo, estupendo, estupendo. Yo me tenía que haber echado cremita en la cara porque si no se me va a quedar la marca de la mascarilla. Ahora les enseño un poquito cómo está el día porque la verdad que está estupendísimo. Hidrata hasta un poquito como con una neblina, pero vamos. Muy bien, muy bien, nos acabamos de comer también dos bocatas en el carrefour de la línea. Madre mía, madre mía, qué bueno. Así que nada, os voy a enseñar un poquito el día y ya vamos viendo. Mirad, está espectacular. Mirad, ni una nube, ni una nube, vamos. Y en Hidrata neblina. Lo que pasa es que no sé si se aprecia con el vídeo, pero vamos, está estupendo. Pues... A ver... ¡Ay, qué susto! Mirad, mirad. Madre mía. Está para bañarse el agua. Qué guay. Bueno, pues vamos a andar. Me parecía que hemos tardado un cuarto de hora en llegar. Seguiremos un poquito más adelante porque no podemos entrar. Yo no sé si es que no se puede o que está cerrado, pero vamos, que yo es que no me traigo el carnet tampoco. Después de dar el paseíto por lo que es el paseo marítimo de la línea, dijimos, bueno, ya que estamos aquí, vamos a comprar dos o tres cosas que nos hacen falta. Madre mía, todo lo que hemos comprado. Os voy a enseñar cómo llevábamos el carro y luego toda la compra, que es una súper compra. Vea qué carro. Y veníamos por dos cosas. Al final, compra de súper mes con regalitos. Mirad, mirad. Ahora cuando lleguemos a la casa os lo enseñamos. ¡Tarán! Madre mía, qué pedazo de compra. Nos hemos gastado 154 euros. Pero la verdad, llevamos un montonazo de cosas que os voy a enseñar así rapidito. Mirad, esto lo cogí de últimas unidades. ¿Vale? Especial horno. Es un pan rallado. Que nosotros la verdad que usamos bastante el horno para evitar el freír. Y mirad, lo he visto y digo, pues qué bien, vamos a llevarlo. Creo que me ha costado cincuenta y tantos céntimos o sesenta y tantos. Hemos comprado también pasta, esta de varilla. Que estaba al 3x2 todas las pastas italianas. Hemos comprado fusili, penerigate, que son macarrones. ¿Vale? Y los espaguetis número 5. De carnicería. Hemos comprado, bueno, esto es jamón cocido. Esto es de charcuta. Ay, jamón serrano. Jamón curado, farmadesa. ¿Vale? Unas 20 lonchitas. 5,58. Esto es de charcutería y de carnicería. Dos pechuguitas de pollo entera. 2,64 euros. Pistachitos. Huesitos que también estaban en oferta. Uno para nosotros y otro para mi madre, que hoy es su cumple. Hoy es viernes 7 de mayo. Y le voy a regalar unas cositas que ahora os enseño. Y un paquetito de huesitos. Y otras cositas que ya mañana si vamos a la cañada, pues se lo compro también. Esto de aquí, esto es anacardo. Que al Gordi le gustaron, la última vez que los compró. Filetes de melba. Dice que esta marca está bastante buena. De uvago. Ahora de frutería. Dos berenjenas. Plátano. Bueno, banana. Porque el plátano es más caro. Banana. Caldo de pollo. Maíz. Mirad que pedazo de coliflor estaba en oferta. A 2,59 euros. Madre mía. Lechuguita. Pan de molde. Mirad las frambuesas. Estaban en oferta. El 50% de lo que marca. Nos ha costado nada y menos. Aquí pan de pita. De 8 tortitas de trigo. Salsichitas. Para hacer hot dogs. Perritos calientes. Tomate. Esta vez vamos a probar este de aquí. Que dice el Gordi que esta marca está muy buena. Y la verdad que es bastante baratita. Así que la probaremos. He comprado dos paquetitos de cuscú. ¿Vale? Que por eso el caldo de pollo. Mango. Salsa de tomate. El estilo de la abuela. Que está súper buenísimo. Este de aquí. He comprado también garbanzos cocidos. Un botecito para hacer hummus. Y el otro porque he visto una receta con hamburguesa vegana. ¿Vale? Que utiliza los garbanzos. Pues entonces las vamos a intentar. Patatitas. Pan. Que vamos a cenar esta noche. Un bollito. Con jamón serrano. Menecha de verdura. Pepinillos. Esto de aquí. Pepinillos pequeños. De pescadería. Hemos cogido estos. Estos son gambas grandes. Congeladas. ¿Vale? Y mejillones. Que el Gordi tenía ganas de mejillones. Pues por aquí. ¿Vale? Así que voy a guardar todo esto. Y vamos con la siguiente compra. Segunda parte. Ya queda menos. Mirad. Estos piquitos. Están. Este surtido de picos y regañas. Está súper súper buenísimo. Hemos comprado también dos brócolis. Calabacín blanco. Zanahorias. El Gordi tenía ganas de ñoquis. Pues estos de aquí. Yo pensaba que eran de nevera. Pero lo hemos cogido en el pasillo de la pasta. ¿Vale? Están como envasados al vacío. Hemos cogido también de la nevera del 50. Estos yaos. Griegos. Que nos ha costado nada y menos. La mitad de esos. Manteca. Esto también estaba. En rebaja. El Gordi no lo sabía. Ha costado un euro y poco. Esto de aquí. Este café es nuevo. Estas cásulas. Compatible con la Nespresso. Que ya sabéis que en mi máquina. Se le puede. Se le puede añadir lo que son estas cásulas. Y vienen 22. Por 3 euros. 3 euros y poco. La verdad que está bastante bien. Repetimos con este. Ambientador de fresa y nata. Coca-Cola cero. Las cebollas estamos en el segundo al 70. Por aquí canelones. ¿Vale? Lo que son las láminas. A ver, a ver qué más. Leche entera. Porque quiero hacer unas natillas. Que vienen de un sobrecito. No sé si os lo enseñé la última vez. Súper rápido. Natillas instantáneas. Y tiene que ser con leche entera fría. Que es de la misma marca que esto. Carl Nord. ¿Vale? Que es súper, súper económica. Estos sobrecitos son salvavidas. Para por la noche. A 35 céntimos cada uno. Aquí tenemos tomatitos de pera. Tenemos este hummus. Que es el de My Real Food. De Carlos Ríos. Que el Gordi quería probarlo. Pues ya lo tenemos por aquí. Hemos comprado también pechuga de pollo. De final loncha. Y este de aquí. Pechuga de pavo. También queso fresco batido. El normal de fresa. Y el de proteína plus. ¿Vale? Esto también estaba al 50. Este ya cuando está al 50 lo cojo. Porque la verdad que está súper bueno. Súper, súper bueno. A ver si está el precio. Es que mira lo que vale. Dos yogures. Un euro y pico. Cerca de dos euros. Pues nada. La mitad. Cuando está así. Si me lo llevo. La nata. Esto también lo he cogido. La base de pizza. ¿Vale? Esta de aquí al 50. Costaba un 89 por la mitad. Manzanas Pin Lady. He comprado estas ensaladas. También para. Para cuando encarte. Cuando no sabemos qué hacer de comer. O lo que sea. O comernos una ensaladita. Pues está la segunda al 70. Las ensaladitas. Esta infusión de maca. También que el Gordi la quería probar. Como está ahora otra vez con el gimnasio. Por lo visto le han dicho que la maca es muy buena. Pues nada. Esta de aquí con jengibre. Atún. En aceite de oliva. Estaba el 3 por 2. Quesito. Este de aquí. Que está súper buenísimo. A 2,77 euros. Carne picada. De pechuga. Ay. Carne picada. De pollo pavo. A 3,20 euros. El medio kilo. Los ositos de oro. De jaribo. Estaban también súper baratos. Treinta y tantos céntimos. Estaba. Seguramente porque caduca pronto. A ver dónde está. En junio. Ya ve. En junio ha costado treinta y tantos céntimos. Mirad a ver qué más tenemos por aquí. El pimiento de tres colores. Este bollito que tenían una pinta que no vea. Y vamos. Y la tienen. Pan especial. Vale. De congelado tenemos esto. De la marca Salto. Nodles. Verduras y pollo. Plato único para una persona. Bueno. Pues esto lo acompañaríamos con una ensaladilla o lo que sea. Esto por aquí. Tenemos también este especial wok. Y quesito rallado. Bueno. Súper, súper. Esto ya es lo último. Lo último, lo último que hemos comprado. Mira, he comprado este palito. Vale. Porque me han recomendado esto de aquí. Que es una mopa a atrapa polvo. Tengo dos primas. Mi prima Adriana y Violeta. Que lo usan. Y la verdad me lo han recomendado un montonazo. Pues. Digo, lo voy a usar. Porque la verdad que se... Que encuentro muchos pelos míos por el suelo. Y mucho porbillo. A ver si es verdad que funciona. Ya os voy contando. Mira, hemos comprado también papel higiénico. Este es pagado. Y este es el que regalan hoy. Hoy viernes. Y mañana también lo regalan. Bueno, es sábado. Pero vamos, cuando veáis el vídeo. Esto no... Ya se ha pasado la oferta. Vendrán otras cosas. Serían cuatro rollos y dos gratis. Que en realidad su precio es dos euros y pico. No está nada mal. Para ser esta marca. Vamos, si... Aunque no os lo regalen. Lo podéis comprar. La verdad que tiene muy buena pinta. Y tiene pinta de ser súper suavito. He comprado mi leche de soja calcio. Nada más que dos botes. Porque no había más. ¿Vale? La verdad que se vende bastante. Y solo quedaban dos botes. Y bueno, pues me los voy a llevar. He comprado leche fresca también. Esta de aquí de Asturiana. A ver si no se la beben. Y puedo hacer el queso. ¿Vale? Y así pruebo el cacharrito que me compró mi madre. He comprado esto también de aquí. De ajo y perejil. Que estaba en oferta. ¿Vale? Que me ha costado cincuenta y tantos céntimos. Creo que... Tampoco no creo que valga más caro. Pero bueno, estaba un poquillo más rebajado. Toallita. Bastoncillo de los oídos. Y bueno, esto ahora os lo enseño. Voy a seguir por aquí. Esto de aquí también me lo han regalado. Fue tradicional. El pack de tres. Del pozo. Bueno, pues a lo gratis. Bienvenido sea. Kiwis. Hemos comprado también Vanish líquido. Que este lo vi en el lineal. A 1,99. Y digo, esto tiene que ser una maravilla. Es súper barato. Y esta marca es bastante buena para el tema de las manchas. He comprado también el 3x2. De los gels de marca propia. De Carrefour. De gel frutal. Almendras. Y leche y miel. Esto también. El gel de la lavadora. Cuesta... Me ha costado dos euros y poco. Súper barato también. Vamos, esto tiene para 22 coladas. 22 lavadoras. Vamos. Está bastante bien. Vuelvo a repetir. Con el sanitol desinfectante textil. He comprado este bote para rellenar el de pulverizar. Luego también hemos comprado estos estropajos. Que estos no rayan nada, nada, nada. Y la verdad que están bastante bien. Esto de aquí. Porque los que tienen uñeros no me gustan. Los veo en mucha esponja y yo esto no lo uso. Yo lo que uso es esto. Pero vamos. Y he comprado esto para el cuarto de baño. Para el bate. Que estaba al 3x1. Hoy el 3x1. Al 3x2. Y estaba cada uno en un euro. Así que por dos euros me he llevado tres. Este ya lo probé cuando estaban todos los productos a un euro. Y me ha encantado. Agua de coco. Huele súper, súper bien. Y ahora, como hemos comprado en el Carrefour de la línea. Tiene como un ouble. Igual que el de Ajecira. Y hemos pillado algunas cositas. Mirad, mirad. Ya podéis estar viendo por ahí. Dos monerías. Dos monerías. Por favor. Mirad, mirad, mirad. Qué cucada. Qué cucada. Vamos a cambiar el aceitero y lo del vinagre. Porque el Gordi. Aquellos de allí es verdad que no son nada prácticos. Porque están todos los días saliendo el aceite y demás. Bueno. Ya le daré otro uso. Y así que lo vamos a cambiar por esto de aquí. He comprado también esto de aquí. Que me ha costado un euro. Que mirad. Es una lente de 3x1. A ver si con esto los maquillajes de cerca se ven súper bien. Lo voy a probar. Total. Vale un euro. Yo sé que esta lente vale más cara. Así que bueno. Por probarla. Por un eurito no pasa nada. He comprado cuatro botecitos. Mini, mini, mini. Como los que compré en el Ikea. Esto me han costado un euro. Los cuatro. Mirad. Qué mortero de porcelana. Mirad, mirad. Ay. Qué súper cookie. Madre mía. Madre mía. Qué cucada. He comprado esto también de aquí. Que es un foco. ¿Vale? Oli. Que es un foquito. Lo voy a poner arriba en la azotea. He comprado uno nada más. Me ha costado dos euros y algo. He comprado uno para ver qué tal es. Si va bien y alumbra bastante, compraré más. Porque por dos euros está bastante bien. Y he comprado esta cuerdecita que yo la verdad que les doy bastante uso. ¿Vale? Cuando tengo que hacer algún regalito o alguna cajita o algo. Pues esta de aquí. Y nada. Y esto todo sería la compra. Y como os he dicho, hoy es el cumpleaños de mi madre. Y hemos comprado una tartita. ¿Vale? En la plata. Aquí en la pastelería. Que la encargué esta mañana. Pero este regalo es para mi madre y mi tío. El hermano. Que ayer fue. Ayer seis. Sí, ayer seis. Fue el cumpleaños de mi tío Carlos. Y hoy es el de mi madre. Entonces, pues la tartita para los dos. Ya cuando llegue lo de mi abuela. Que hoy vamos a comer allí. Porque son las dos y diez. Ya nos vamos pitando. Que a las cinco entro a trabajar. Os la enseño. ¿Vale? Así que nada. Con esto y un bizcocho. O una tartita de la plata. Hasta después. Bueno. Pues ahora de postre. La tartita. Con el cafelín. ¡Tarán! ¡Qué buena pinta, ¿no? Estos son los regalitos. Unas hawaianas. Que mirad que es chula. De leopardo. Chulísimas. Las hawaianas. Unos calcetines. Así, tobillero, fila. Puma, perdón. Puma. Y huesitos. Y si esta noche hacemos el pie de desigual. Pues cuando llegue. Ya os lo enseño. Bueno. Nuestro primer día de playa. Aquí hemos venido a las chulleras. No sé cómo se llama. Punta. Punta Paloma. No lo sé. Le preguntaré ahora. Cuando vengan. Cuando vengan mis amigos. Porque van a venir Flor y Antonio. Y José María y Elena. Y por ahí está el gordi. Cogiendo la sillita. Y mirad yo cómo voy. ¿Vale? Con el ordenador a cuesta. Porque estoy guardando el vídeo del viernes. Aunque hoy lo estoy grabando que es sábado. En el vídeo del viernes. Digo que es viernes. Me he equivocado. Pero vamos. Es que ayer estuve tan liada con el cumpleaños de mi madre. Que es que no pude ni subirlo. Ni nada. Lo he grabado esta mañana. Vamos. Estoy vestida igual. Que en el vídeo. Vamos. Que digo que me vengo a la playa. Y nada. Le quedan 54% para guardar. Y ahora os lo subiré. En un ratillo. Bueno. Pues vamos ahora a la playita. Y a ver qué tal. Bueno. Que todo no es color de rosa. Que ya ha terminado mi día de playa. Me voy solita. El gordiza ha quedado con los amigos. Y me han acompañado al coche. Mis amiguis. Pues nada. Esta que está aquí. Se va a trabajar como las niñas buenas. Y ella va a darse un bañito por mí. Así que nada. Adiós. Bueno. Parece que es una semana. Que no grabo. Pero hoy es domingo. Allí con el enviado. Y así en la playa. Hay en la playa y hay en la playa. Pero vamos. Que ventaja. Es una granada. Y aquí ha quedado mucho. El trozo de agua. Vamos. Un clima súper tropical. Vamos. Lo que tengo yo aquí. Y aquí justo. Esto que es. A una oiga. Digo. No hace falta. Una grabata. Ahí. Ya. Vamos a comer. Un poquito. Y a pasar el día antes de que me pruebas. Por ahí va. La playa. Ya. Ya. Ya hemos estado haciendo tic-toc. Que lo tenéis en mi perfil. También la habéis podido ver. Este fin de semana. Por Instagram. Y la verdad que muy guay. Bueno. Pues nada. Oye. 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 Tengo que grabarla. Ay. Por Dios. Qué mal de está. Oye. Qué mal de está. Oye. Qué mal de está. Oye. Madre mía. Esto es. Botánico. Botánico y zoológico en mi canal. Mirad. Mirad. Nada. Al final lloviendo. Me he tenido que poner una azuda dereita. Vamos. No sé si se ve que está. Así como con las gotitas. Pero vamos. No se equivocaba. Decía que a las 3. Iba a llover. Y no se ha equivocado. Vamos. Son las. A ver si lo puedo ver. Las 15.41. Vamos. No se ha equivocado. Ya vimos. Recogemos y nos vamos. Madre mía la que nos cayó. El domingo. En el campo. Al final no se equivocaba. Ya habéis podido escuchar el ventazo que hacía. Que casi no se me escucha a mí. Pero bueno. No pasa nada. Tenéis vídeo para escucharme. Y como llegamos tempranito a la casa. El gordi dijo. Voy a empezar a limpiar los mejillones. Y a cocerlos. Os lo voy a enseñar. Porque hice una receta. Vamos. Que la buscó en internet. Pero le salió. Estupendo. No voy a decir. Bueno. Porque a mí no me gustan. Pero le dice que está exquisito. Que lo tenéis que probar. No veas lo que está preparando el gordi. Mejilloncito. No veas. Todo eso es para ello. Porque a mí no me gusta. ¿Veis? No me gusta no comerlo. A mí no me gusta. Sabe mucho amado. Y por aquí. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuenta. Cuenta. ¿Qué has echado aquí en la olla? Una receta que he visto en internet. Así. Venga. Cuéntala. ¿Qué le has echado? Pues mira. Le he echado limón. Le he echado un poquitito de agua. Le he echado dientes de ajo. Un laurel. Le he echado un poquito de sal. Un poquito de vinagre. Y ya está. Ya está, ¿no? Un cachito de limón. Mira. Esto está bien. A ver. Esto es un invento. Visto de internet. A ver si le gusta el gordi. Y mira. Qué monería, por favor. Qué monería. Ay, 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 que me encanta. Pues hoy martes, día 11, hemos venido aquí, el gordi y yo, a los viveros de San Martín del Tesorillo. Que nos vamos a recoger algunas macetitas, que ahora os las enseñaré. Y cuando llegue a la casa, pues os edito el vídeo y os subo todo el vídeo blog semanal. Así que vamos a ver cómo está esto por aquí. Que es la primera vez que venimos. Esta visita ya ha terminado y nos llevamos a albahaca de dos tipos. De hoja grande y hoja chica. Esta nunca la he visto y mira qué graciosa es. Es una monería. Pues nada, mira cómo huele. Para hacer macarrones al pesto. ¿Verdad, gordi? Sí, vamos, Marta. Bueno, venga, pues vámonos. Ya. Acabamos de llegar a la casa. No vea qué hambre. Y al gordi se le ha antojado los ñoquis que compré los otros días. Que os voy a enseñar cómo lo está haciendo porque huele. Qué alimenta. Mirad, mirad. Los ñoquis ya están por aquí, subiendo a las superficies. Y por aquí, gambita y ajito. ¡Mmm, qué bueno! ¿Cómo se llama la receta de hoy? Ñoquis al curry. ¿Al curry? Pero no lleva curry, es que lo ha hecho el curry. ¡Qué pinta, qué pinta, por favor! ¡Qué bueno! Pues nada, con esto y unos ñoquis, vamos a terminar el vídeo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo blog semanal de hoy martes. Que ya nos veremos en el siguiente vídeo, que será este viernes, que seguramente os enseño unas compritas, ¿vale? De cositas que me he comprado. Lo que pasa es que me llegan a la tienda de Desigual de la Cañada, que seguramente iremos este miércoles a recogerlo. Y si no el miércoles o el jueves. Y así os lo enseño el viernes. Si no me ha llegado, pues nos hacemos un maquillaje divino de la muerte. Y nada, pues esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo blog el martes que viene. Un besito. Adiós.